...aparecerá la ventana respectiva en donde lo que inicialmente debemos de cambiar es la sección transversal de nuestro elemento, en este caso, vigueta. También cambiaremos la condición de los extremos, no serán unos extremos articulados, sino serán unos extremos continuos. El número de espaciamiento lo vamos a considerar que sea en función al número de vigas. Como esta longitud, la longitud entre vanos a lo largo del eje longitudinal es de 4 metros y estas viguetas van a estar espaciadas 40 centímetros, corresponde 9 el número de vigas por tramo. La dirección, como hemos indicado, es paralela al eje Y, al eje Clobalti. Haciendo clic sobre cada uno de los paños, nosotros dibujaremos las viguetas respectivas. Bien, lo que pasaremos a hacer a continuación es, vamos a dibujar una vigueta exterior en el voladizo. Y también dibujaremos unas viguetas en este paño. Como ustedes pueden darse cuenta, a pesar de que yo estoy presionando dentro de estos paños y tengo remarcado, no aparece nada. Debido a que esta opción de las viguetas secundarias solamente se va a poder realizar cuando el paño está remarcado por líneas guía. Por lo cual, nosotros vamos a tener que crear, si queremos usar la opción, crear una línea guía en este sector. Una línea guía paralela al eje X, que estaría ubicada a 4.8 metros. Es lo que vamos a hacer a continuación. En menos Y, a una distancia de negativo de 4.8 metros. Agrego mi línea guía. Y ya estaremos en condición de poder crear nuestras viguetas. Listo. Pero, lo que vamos a hacer a continuación es subdividir estas vigas, estas vigas principales. Para lo cual, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos. Vamos a seleccionar todos estos elementos y haremos un divide frames. Haremos un divide frames y seleccionaremos break at intersections with selected frame and joints. Ok. Y nos vamos a dar cuenta de que las vigas han sido subdivididas. Ok. Vamos a seleccionar nuestras vigas secundarias, para lo cual las vamos a seleccionar frame table sections. Presionamos, presionamos vigueta y vamos a hacer una réplica para que puedan ser dibujadas en el nivel superior, que está a 2.8 metros del nivel seleccionado. Presionamos control R y en delta de Z escribimos 2.8. 2.8. En esta vista subimos. Y ya tenemos seleccionados nuestros elementos. La única diferencia es de que nosotros no tenemos este voladizo en el segundo nivel. A lo cual lo seleccionamos y lo eliminamos. Listo. Lo que vamos a hacer a continuación es dibujar nuestra losa de 5 centímetros. Para el dibujo de la losa lo haremos de la forma más sencilla. En este caso será de la siguiente manera. Vamos a coger en el shortcut la herramienta para dibujo de elementos tipo aérea de forma rectangular. Seleccionamos el que corresponde. En este caso es losa. Y solamente seleccionaremos o clicaremos en los dos puntos exteriores. En el mosquito donde esté en punto y en el de abajo. Entonces tenemos todo un elemento de area en el nivel superior. Lo mismo haremos en el nivel inferior. Seleccionamos. Ok. Ahora estos elementos de area y todos los elementos de cada sección los vamos a seleccionar. Estando seleccionados nos vamos a ir al comando edit. Mesh areas. Y vamos a dividir estas áreas indicándole que sean subdivididas en los nudos y los extremos de cada elemento frame. Seleccionamos y ya tenemos una subdivisión de estos elementos tipo area. Vamos a hacer un zoom y vamos a dividir nuestros elementos. Acá vemos algo que no es correcto y que debería corregirse. Vemos que transversalmente nosotros tenemos elementos area en este paño. En este paño de acá tenemos elementos que están en el número de 4. Mientras que solamente nosotros contamos con un elemento frame. Si nosotros hacemos el análisis de esta manera posiblemente lo que va a suceder es que la deformación del elemento area no va a ser consistente con la deformación de este elemento frame. Por lo que vamos a dividir estos elementos frame en la misma cantidad de elementos area que hay en estos paños. Seleccionamos nuestros elementos y hacemos lo mismo con device frame. Hacemos un zoom y ahora si vamos a presentar nuestros nudos y tenemos nuestros nudos.